El nivel de su fe Y salió el varón hacia el oriente Llevando un cordel en su mano Y me dio mil codos Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos Y me hizo pasar por las direcciones Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional reverendo Dr. Jeroch Lee logre alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Amados hermanos Amados hermanos El pasaje bíblico de hoy Ezequiel capítulo 47 versículos 1 al 5 Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y me dio mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Mateo capítulo 25 versículo 28 al 30 Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al ciervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. Música 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 Amados hermanos en Cristo y estimado público, un día los judíos rodearon al Señor y le pidieron que dijera claramente si Él era el Cristo. Juan capítulo 10 versículo 25 nos da la respuesta del Señor. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí. Es decir, el Señor probó que es el Hijo de Dios y el Cristo por los milagros que hacía que sólo Dios podía hacer. De igual manera, los cristianos deberán mostrar en su vida diaria evidencias que prueben que son hijos de Dios y ese estilo de vida santo se hará cada vez más evidente en la misma medida en que su nivel de fe crezca. Música Uno de los frutos del carácter del Señor es ser fiel en su servicio, deber o rol en cada etapa de su vida. Otro es ser agradecido todo el tiempo y no olvidar jamás la gracia que ha recibido. Preguntó, ¿está usted mostrando estos frutos en su vida diaria? Hermano, es por fe que usted irá al reino de los cielos y es también por fe que será sal. La pregunta es, ¿cómo puede demostrar que tiene fe? ¿Cuál es la evidencia de su fe? Tal como el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 17, De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor de Jesús. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo que usted también lleve en su cuerpo y en su carácter las marcas del Señor Jesucristo. Amados hermanos, en diversos pasajes de la Biblia el Señor menciona los pecados que no pueden ser perdonados. La parábola de los talentos en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo se refiere a uno de ellos. Esta metáfora nos muestra que la fidelidad está íntimamente relacionada con la salvación. Veamos ahora esta ilustración. En Mateo capítulo 25, versículo 14 al 17, el Señor Jesús narra lo siguiente, «Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Aquí, cuando se menciona un hombre, se refiere al Señor Jesús. Yéndose lejos o de viaje simboliza el momento en el que el Señor ascendió al cielo luego de haber resucitado. Los siervos representan a los hijos salvos de Dios y bienes describe a las almas que viven en esta tierra. El Señor confió a los salvos, es decir, a los cristianos, las demás almas que aún no son salvas en este mundo. Y en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, el Señor dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Hermano, los talentos que el hombre dio a sus siervos hacen referencia a la tarea que debe cumplir como hijo de Dios. Y en el versículo 16 y 17 de este mismo capítulo 25, el siervo que recibió cinco talentos y el que recibió dos, dice la Escritura, negociaron o invirtieron esos talentos y obtuvieron el doble. En este pasaje, negociar o invertir los bienes es ser fiel en su servicio a Dios, esto es, en salvar almas. Ahora bien, todo servicio o tarea que el Señor le asigne, directa o indirectamente, estará relacionada con la salvación de las almas. No solo se refiere a predicar desde el altar, a enseñar la palabra o a visitar a los hermanos. Tiene que ver también con el trabajo voluntario, con el coro y los grupos de danza o con cualquier otra actividad que se realice en la iglesia, ya que, después de todo, todo lo que se hace en iglesia es para salvar almas. No hay ninguna actividad en iglesia que no esté relacionada con la salvación de las almas. Amados, una pregunta, ¿cuántos talentos le ha dado Dios? Quiero decir, ¿cuál o cuáles son sus deberes o servicio en la iglesia? Y, ¿los está cumpliendo de buen grado y con excelencia? Por cierto, con esto no quiero decir que el Señor le manda a involucrarse en cuanto ministerio encuentre. El Señor le dará talentos, es decir, tareas o deberes de acuerdo a su capacidad. Quizá alguien pueda pensar que no tiene la habilidad necesaria para llevar a cabo una tarea o servicio para Dios. Tal vez, incluso, desea hacerlo, pero no sabe cómo. Aquí, cuando me refiero a los talentos, no estoy hablando sólo de aspectos referidos al conocimiento o habilidades técnicas. Incluyo también talentos espirituales como la fe, la esperanza y el amor. Sólo con su capacidad o conocimiento humano no podrá llevar a cabo este ministerio espiritual de salvar almas. Sólo lo podrá hacer con esos talentos o dones espirituales como la fe, la esperanza y el amor. Mientras más cultive esos dones, mejor podrá desempeñar su servicio para Dios y así podrá guiar a la salvación a miles de almas. Se los explico. En primer lugar, mientras mayor sea su fe, mayor confianza y pasión tendrá para predicar el Evangelio. Y será porque en verdad creerá en lo que comparte. Es decir, creerá que Dios está vivo y que el cielo y el infierno existen. En resumen, mientras mayor sea su fe, mayor también será su esperanza. Creerá que recibirá más recompensas si cumple con fidelidad su servicio a Dios. Así guiará a muchas almas al Señor. Por eso, su esperanza será mayor. Con esta esperanza por el reino de los cielos, deseará hacer más por el Señor colaborando con excelencia con otros ministerios en la iglesia, anhelando la promesa que el Señor hace en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, que dice así, He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, en el pasaje bíblico de hoy, el Señor regresó luego de un largo viaje y les pidió a sus siervos arreglar cuentas. Los que habían recibido cinco y dos talentos doblaron la ganancia, es decir, duplicaron los talentos recibidos. No obstante, el que había recibido un talento, lo escondió y se lo devolvió al Señor. El Señor elogió a los dos siervos que habían multiplicado los talentos recibidos, diciéndoles en Mateo, capítulo 25, versículo 23, lo siguiente, Esto quiere decir que si son fieles en cumplir con su servicio y salvar muchas almas, podrán entrar a una mejor morada en el cielo, y también podrán participar en el banquete que ofrecerá el Señor. Desde luego, todos los hijos salvos de Dios asistirán a ese hermoso banquete antes de entrar al reino de los cielos. Serán invitados a los siete años del banquete de las bodas del Cordero, que se llevará a cabo luego del regreso del Señor en el aire. ¿Se imaginan el gozo en ese día? Ahora bien, entre los hijos salvos de Dios habrá algunos que habrán sido fieles en todo a Dios y al Señor. Ellos entrarán a la Nueva Jerusalén. Hermanos, la Biblia recalca que salvar almas es una gran bendición. Por eso, he reiterado esto varias veces al coro y a los grupos de danza de la iglesia. Les he señalado que si quieren acumular más recompensas en el reino de los cielos, no solo deben limitarse a alabar y a danzar para el Señor. Les he dicho que también pueden hacer otras cosas. Hermano, salvar almas es muy importante. Y para hacerlo, deberá asimismo ser líder en las diferentes asociaciones de la iglesia. Hay algunos que alaban y danzan en el estrado, lo cual significa que tienen amor y fe en Dios. Pero, si a eso le añaden cuidar de las almas llegando a ser presidente o vicepresidente de las asociaciones a las cuales pertenecen, entonces podrán involucrarse en este ministerio de evangelismo salvando almas y así usar su talento y fe en esta área. Por cierto, alabar también está directamente relacionado con la salvación de las almas. No obstante, si además de eso lleva a cabo otras funciones en la iglesia, sus recompensas serán mayores en el cielo. Ya saben que Dios bendice de manera especial a los que salvan almas. Por eso, cada vez que veo a hermanos o hermanas que en verdad aman a Dios, deseo que se involucren en este precioso ministerio del evangelismo y así guíen a la salvación a miles de almas. Pero, si no obedecen, incluso luego de haberselos sugerido varias veces, ya no insisto más. Sin embargo, como los amo tanto, de vez en cuando se los recuerdo una vez más. Los que tienen la esperanza viva por el día del regreso del Señor podrán cumplir sus deberes y servicio con gozo. No desperdiciarán su tiempo, su dinero, ni esfuerzo en las distracciones ni placeres que ofrece el mundo. Hermano, todo lo que le ofrece el mundo es pasajero. No durará. Los que inviertan su tiempo, su vida, su dinero y sus habilidades en las cosas eternas recibirán gloria y recompensas en el cielo y serán fieles a Dios hasta la muerte. Más aún, si además de esto tienen amor en su corazón, podrán mostrar esa fidelidad que más agrada a Dios. Los que han cultivado amor espiritual, obedecerán completamente la palabra de Dios. En especial, los dos más importantes mandamientos que menciona Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31, que dicen así, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermanos, los que obedecen estos dos mandamientos se sacrificarán a sí mismos para servir a los demás en todo. En todo momento se esforzarán al máximo por servir al reino de Dios y a las almas. Por el contrario, los que no tienen este nivel de fe, esperanza y amor, no cumplirán su labor ni servicio con entusiasmo. Este es el caso del esclavo que, en esta parábola, recibió un talento. Mateo, capítulo 25, versículos 24 y 25, señala lo que este siervo le dijo al Señor cuando regresó. Y dice así, Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, ocultar el talento significa que no cumplió de todo corazón, es decir, con fe, su servicio para el Señor. Santiago, capítulo 2, versículo 26, dice al respecto, Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermano, si el espíritu deja su cuerpo, es porque el cuerpo ya está muerto. Llamamos a ese cuerpo cadáver. Ya no respira. La sangre ya no circula. Ya no tiene temperatura. Se pone frío. Es un cadáver. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Si solo se limita a decir que cree, pero no lo demuestra en su vida diaria, su fe estará muerta. Le pregunto, ¿qué es lo opuesto a una fe muerta? Es una fe viva, una fe con obras. Una fe sin buenas acciones es una fe muerta. Así que, hermano, le pido que compruebe ahora mismo si su fe está viva o muerta. No solo diga que cree. Si en verdad cree en Dios, deberá mostrar evidencia de ello. Deberá mostrar frutos. Si afirma que cree en Dios, pero no hay evidencia de ello en su forma de vida, su fe no será verdadera. Hermanos, desde luego, esto no se aplica a los nuevos creyentes. Esta enseñanza es para los que ya tienen fe, es decir, para los líderes y hermanos, miembros de la iglesia. Los que recién son cristianos todavía no conocen la palabra y no tienen el suficiente nivel de fe ni de esperanza. E incluso, si lo tuvieran, no lo tendrían en el nivel o grado suficiente como para vencer las tentaciones que les presenta el mundo. Sin embargo, esto se aplica a los que ya han llegado al tercer nivel de fe y a los que ya han superado el 50% del segundo nivel de fe. Los que ya están en el cuarto y quinto nivel de fe ya viven por la palabra de Dios. Por tanto, este versículo no está dirigido a ellos. Ya han alcanzado el nivel del espíritu. Los pastores que tienen directamente a su cargo un grupo de almas deberán prestar especial atención a este mensaje. Proverbios, capítulo 27, versículo 23, señala. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Hermano, tal cual expresa este versículo, los ministros siempre deberán conocer bien el estado de las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Pero si busca vivir una vida llena de comodidades, disfrutar de opíparos banquetes y vestir ropa de marca y de lujo, pregúntese si es verdadero siervo de Dios. Además, los pastores deben suplir las necesidades espirituales de la congregación, dándoles primero el pan espiritual y cuidando de ellas. Sin embargo, a veces, a pesar que las almas están hambrientas de la palabra, algunos siervos se distraen en otras cosas y descuidan a las ovejas. Hermano, si alguien no alimenta a sus hijos o si no le da de comer a su mascota, incluso los inconversos lo criticarán. Ahora bien, si los ministros no cuidan del rebaño, ¿no creen que el Señor los reprenderá? El Señor dirá que son siervos asalariados. En Juan capítulo 10, versículo 12, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermano, incluso hay algunos hermanos laicos, es decir, que no son pastores, que son fieles en su servicio en la iglesia, que invierten su tiempo, su dinero y su vida de todo corazón, y sin interés alguno, solo por amor a Dios y a las almas. Así que, si recibe una paga de Dios o de la iglesia, pero no cumple fielmente con su servicio o ministerio en forma íntegra y honesta, no será siervo del Señor, sino más bien un asalariado y responsable. En el Antiguo Testamento, Isaías compara a los líderes de Israel con perros, glotones y egoístas, que estaban cegados por su propia codicia y no cumplían con sus deberes de pastores. Isaías, capítulo 56, versículo 10 al 12, menciona, Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, son olientos, echados, aman el dormir. Lo cual significa que eran perezosos. Prosigue el pasaje, y esos perros, comilones, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más, excelente. Hermano, ¿usted cree por un instante que esa clase de pastores, por más títulos y diplomas que tengan, podrán entrar a una buena morada en el reino de los cielos? Pregunto, ¿habrá alguien que quizá piense que se ha esforzado lo suficiente, pero no ha podido dar fruto? ¿O que crea que por su entorno, o por las circunstancias que lo han rodeado, no ha podido servir al Señor? ¿O que Dios no ha sido justo porque le ha dado un cargo o un ministerio insignificante? Si piensa así, le digo algo. Solo está buscando pretextos para justificarse, y además está juzgando al Señor. Mateo, capítulo 25, versículos 24 y 25, recalca, Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí a que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo, y fui, y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, los que no viven por la palabra de Dios, no importa cuántas prédicas escuchen acerca de la fe y la verdad, siempre juzgarán y condenarán. Incluso, si han sido cristianos por 20 o 30 años, aún así lo harán. Todavía tendrán envidia y celos de los demás. Habrán vivido una vida cristiana con una fe muerta, y su espíritu no habrá crecido. Retomando el mensaje, El Señor asigna tareas y responsabilidades a cada uno de acuerdo a sus talentos, es decir, conforme a su capacidad. El Señor jamás le dará una tarea que no pueda realizar. Desde luego, hay muy pocos a quienes Dios les asigna una labor que está más allá de su propia capacidad o talento. En todo caso, una vez que se le ha encargado alguna tarea o servicio, deberá llevarlo a cabo con toda responsabilidad. Esta es la voluntad del Señor. Además, si pide sabiduría y fortaleza para servir al reino de Dios y no tiene codicia, Dios no escatimará en darle todo lo que le pida. Y si recibe esa fuerza del Señor, aún si solo tiene, por ejemplo, 80% de habilidad o talento, podrá realizar su labor o servicio a un nivel del 100% o del 120%. Pero si no le pide fortaleza al Señor o si es perezoso en su servicio o si lo atraen las distracciones del mundo, en ese caso, el Señor lo reprenderá por ser un siervo negligente e inútil. Hermano, los que aman las cosas del mundo son espiritualmente perezosos. ¿Saben por qué? Porque no les gusta orar. Tampoco les agrada evangelizar, es decir, salvar almas. No se esfuerzan en las cosas espirituales porque son araganes, pero sí les agradan las cosas carnales. Les gusta salir a fiestas y hacer lo que la gente mundana hace. Incluso se sienten incómodos o se molestan si se les pide que hagan alguna labor o servicio espiritual. Eso muestra que no tienen el mínimo sentimiento de gratitud por la gracia de la salvación. No, esa dejadez evidenciará que no creen en el poder de Dios ni que tienen esperanza por entrar al cielo. Hermano, debe saber que la actitud con la que lleve a cabo su servicio a Dios será un aspecto por el que se medirá su nivel de fe espiritual. Espero que no crea que este mensaje se dirige solo a los pastores. Si usted ha evitado servir en la iglesia porque lo considera mucha carga o responsabilidad, espero que ahora mismo se despoje de ese argumento que lo está limitando. Los hermanos que tienen fe desearán realizar más labores y ser más fieles en la casa de Dios. Dios ama esta clase de siervos que con fervor y entusiasmo anhelan servir. Una pregunta, en el pasaje bíblico de hoy, ¿a quién le dio el Señor el talento que se le quitó al siervo, que ocultó el talento que se le había dado? No se lo dio al que había producido dos talentos, sino al que ya tenía cinco talentos y había producido cinco más. Por cierto, con esto no quiero decir que se debe involucrar en todo ministerio de la iglesia, más allá de su medida de fe. Debe tener sabiduría y ser prudente en asumir con responsabilidad su servicio en la iglesia. También es necesario que la iglesia dé oportunidad para servir a tantos hermanos como sea posible. Lo más importante es la disposición del corazón. Es importante cumplir con sus deberes y servicio, con esa pasión y deseo de retribuir en algo la gracia que ha recibido de Dios y con esa sincera disposición de llevar todos juntos la carga por amor al Señor y con la firme esperanza de la recompensa que el Señor le concederá en el cielo. Les digo algo, desde que acepté al Señor como mi Salvador, ha sido una verdadera bendición para mí servir a Dios. He desempeñado diversas tareas, algunas de ellas sumamente agotadoras. No obstante, la responsabilidad de ser siervo del Señor fue, para mí, la más abrumadora. Excedía mi propia capacidad. Cuando recibí el llamado para ser pastor, me preocupé por mi edad. Pensé que ya era muy mayor y también muy introvertido para ser ministro. Sin embargo, cuando obedecí con un amén, Dios mismo guió todos mis pasos. Me dio gracia y fortalezas sobrenaturales. A veces sentía que iba a colapsar si no descansaba un poco. No obstante, aún en esos momentos no lo hice. Siempre me decía, ¿qué podría pasar con las ovejas que aún eran débiles en la fe? ¿Qué podría suceder si el diablo atacaba al rebaño? Por eso jamás pude descansar. También quise hacer más llevadera y fácil la labor de otros hermanos en la iglesia que todavía no estaban bien cimentados en la fe. No podía desentenderme tan fácilmente de las cosas de la iglesia. A fin de cumplir la voluntad y providencia de Dios para esta iglesia, nunca pude descansar ni estar tranquilo. Con ello, no quiero decir que lleve a cabo mis funciones y servicio por obligación. Solo pensé que si me esforzaba un poco más, los hermanos de la iglesia se podrían sentir mejor y Dios los podría prosperar aún más. Y me sentía feliz por ello. Era feliz sirviendo al reino de Dios y dándole gloria a Él. Sobre todo, el amor que Dios derramaba continuamente sobre mí y el amor de los hermanos me daban la energía necesaria para llevar a cabo mi servicio en la iglesia. Espero que todos ustedes también experimenten en forma personal este amor y poder de Dios al servir fielmente en la congregación. Es mi oración en el nombre del Señor que ni uno de ustedes se enfrente un trágico final por haber sido negligente en sus tareas y servicio a Dios, tal cual hizo el siervo perezoso que ocultó el talento desobedeciendo a su Señor. Hermanos en Cristo, el noveno pecado por el que puede perder su salvación es olvidar la gracia que ha recibido de Dios y traicionarlo buscando su propio beneficio. Generalmente, los que tienen esta clase de corazón traicionero perjudican y dañan a los que, en un momento dado, les han hecho bien. Y en muchas ocasiones no solo traicionan, sino que incluso devuelven mal por el bien que han recibido. Este tipo de pecado es muy grave y puede perder su salvación si lo comete. Tan solo recuerde lo que cita la Biblia. Hay muy pocos que luego de haber cometido este grave pecado han sido salvos. Una pregunta, ¿quién le viene a la mente cuando escucha la palabra traición? Probablemente la mayoría pensará en Judas Iscariote. El Señor sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, hasta el final nunca lo abandonó. El Señor deseaba salvar a Judas. No obstante, Judas vendió a su maestro por 30 monedas de plata. A pesar que tuvo remordimiento de conciencia y devolvió el dinero, no pudo sobreponerse al dolor que sintió en su corazón. Y al final, se mató. Hermanos, incluso en la historia de Corea se han dado casos como este. Uno de ellos fue en el tiempo de la dinastía Chosun. Concretamente fue durante el reinado del hijo del fundador de esa dinastía. Para llegar a ser rey, este joven príncipe tomó el trono con la ayuda de muchos generales. Estos generales lo ayudaron a ganar batallas cruciales e importantes para llegar al trono. Sin embargo, una vez en el poder, mandó a asesinar a sus más leales seguidores. Pagó con maldad la lealtad de ellos. Muchos habían arriesgado su propia vida a fin de ayudarlo a ser rey. No obstante, este tirano los mandó matar a todos ellos. Si no eran ejecutados, eran exiliados u obligados a beber algún veneno, este príncipe se convirtió en uno de los más crueles reyes de Corea. Incluso mandó asesinar a todos sus cunyados. Como no pudo destituir a la reina, arruinó a su familia. Cuando su hijo lo sucedió en el trono, este rey acusó de traición al primer ministro de su hijo y lo hizo ejecutar. También mandó encarcelar a la suegra de su hijo en una isla de Corea. La familia de la reina, la esposa de su hijo, quedó completamente destruida y todos ellos eran inocentes. Hermanos, a pesar que ese rey fue un tirano, en la historia de Corea solo se registran como déspotas a otros dos reyes, no a este. ¿Saben por qué? Porque el que lo sucedió en el trono fue su hijo y no quiso que la historia recordara a su padre como un dictador, como un tirano. Este nefasto rey hizo que su biografía fuese escrita mientras estaba vivo. En realidad, debió haberse escrito luego de su muerte. Pero lo hizo en tanto estaba vivo. ¿Saben por qué? Porque sabía lo que la historia iba a decir de él. Por eso, mientras estuvo vivo, ordenó a sus súbditos eliminar todas las pruebas y testimonios referidos a su tiranía. Y como su hijo lo sucedió en el trono, no fue catalogado como un tirano. Sin embargo, luego que esa dinastía fue depuesta, la verdadera historia de ese dictador salió a luz. Retomando la prédica, Hechos capítulo 1, versículo 18, menciona la horrible muerte que tuvo Judas Iscariote. Y dice así, Hermano, por eso sabemos del trágico final que tuvo Judas, quien traicionó al Señor. Este también fue el caso de Aitofel, consejero del rey David, quien se unió a la rebelión de Absalón y tuvo igualmente una muerte trágica. Cuando Absalón rechazó el consejo que le había dado, Aitofel regresó a su casa y se ahorcó. La rebelión de Absalón fracasó. Igualmente, el general Joab traicionó al rey David y también murió trágicamente. Joab fue general del ejército del rey David por bastante tiempo y cumplió fielmente con su deber. Tuvo autoridad y honor. Sin embargo, al final no acató la voluntad de David y se unió a la rebelión. El rey deseaba traspasar el trono a su hijo Salomón. Desde luego, Joab conocía muy bien la intención del rey. Sabía también que esa era la voluntad de Dios. Aún así, se opuso a la voluntad del rey David y trató de imponer en el trono a Adonías, otro hijo del rey David. Su complot falló y Salomón accedió al trono de Israel. Joab temió en ese momento por su vida y huyó al tabernáculo de Dios y se puso junto al altar. No obstante, Joab fue ejecutado sin piedad a pesar del honor y la autoridad que tuvo. Hubo una razón para ello y es que, llevado por su egoísmo y desobedeciendo la voluntad del rey David, derramó varias veces sangre de gente inocente. Joab debió haber pensado primero en su nación y en obedecer al rey David. Sin embargo, llevado por su egoísmo, asesinó a gente inocente. Aún si Salomón lo hubiese dejado vivir, Joab era la clase de persona que en cualquier momento lo hubiera traicionado. En pocas palabras, Joab no merecía misericordia. Queridos hermanos, Dios aborrece el corazón traicionero. Es como pagar con maldad la gracia recibida. Por ejemplo, hay quienes han sido salvos del castigo eterno del infierno por la gracia del Señor. Sin embargo, poco tiempo después se olvidan de esa gracia y se alejan de Dios. Hermano, el Señor pagó con su vida el precio para salvarlo de las manos de Satanás y del diablo. No obstante, hay muchos que lo traicionan y vuelven a Satanás. Cuando nacen de nuevo por el Espíritu Santo, están muy agradecidos a Dios por la gracia de ser salvos, por haberlos librado del castigo eterno del infierno y por haberles dado verdadero gozo y esperanza. Sin embargo, como extrañan las distracciones del mundo, vuelven sus ojos a lo mundano y pierden el primer amor por el Señor. Les es difícil vivir una correcta vida de fe y al final se alejan de Dios. Por ganar más dinero o ascender en su trabajo, le dan la espalda a la cruz. Piensan que es difícil obedecer los mandamientos de Dios, tales como no odiar, no cometer adulterio o despojarse de toda forma de maldad. Se dan por vencidos rápidamente, creyendo que es imposible seguir el camino estrecho de la palabra de Dios. Algunos de ellos incluso han experimentado milagros de este Dios vivo y a pesar de ello se alejan de Él. Hermanos, ustedes han sido testigos que en esta iglesia se manifiestan señales y prodigios del poder de Dios, tal como lo descritos en la Biblia. Muchos de los presentes han sanado de enfermedades terminales y han podido reiniciar una nueva vida. Otros han salido del pozo de la depresión, de dificultades financieras o de problemas familiares. Incluso si hasta ahora no ha recibido respuesta a su petición, usted ha podido ver de primera mano milagros y evidencias palpables que prueban que Dios está vivo. A pesar de ello, hay algunos que se alejan de Dios diciendo que no creen. ¿Se imaginan lo triste de todo esto? ¿Se imaginan lo apenado que debe estar el Señor al ver como algunos olvidan la gracia de Dios? ¿Le dan la espalda y eligen el camino del infierno a pesar que saben del cielo? El capítulo 17 del Evangelio de Lucas, concretamente los versículos 11 al 19, nos narra un episodio del cual podemos extraer una gran enseñanza. El Señor estaba yendo camino de Jerusalén y al entrar a una aldea, se le acercaron diez leprosos pidiéndole que los sanara. Los diez obedecieron la palabra que el Señor les dijo de ir a presentarse ante los sacerdotes y en el camino todos fueron sanados. Sin embargo, solo uno de ellos regresó para agradecerle al Señor y el Señor le dijo que su fe lo había salvado. Fue el único que volvió para darle la gloria a Dios y darle las gracias al Señor por la gracia recibida. La pregunta es, ¿qué sucedió con nosotros nueve? Si lee el contexto de los versículos subsiguientes, podrá inferir que los nueve restantes no fueron salvos. Para los diez leprosos, la vida debía haber sido bastante dura, no solo por el dolor mismo de la enfermedad, sino igualmente por el ostracismo que eso implicaba y por la discriminación de la sociedad judía que los consideraba pecadores bajo maldición de Dios. El Señor fue en busca de esas personas para liberarlos de su dolor, pero, repito, de los diez leprosos, nueve no dieron gloria a Dios por su sanidad ni tampoco regresaron para agradecerle al Señor Jesús ese milagro. Desde que fundé esta iglesia, lamentablemente he visto en muchos esa misma actitud. Miles han sido sanados por el poder de Dios de enfermedades incurables. Sin embargo, muchos de ellos se han ido de la iglesia sin ni siquiera dar gracias a Dios ni compartir su testimonio. De haberse quedado, ahora seríamos muchos más en esta congregación. Por cierto, algunos de ellos intentaron ser fieles a Dios por cierto tiempo. No obstante, luego de un tiempo, cambiaron y se alejaron de Dios, buscando su propia comodidad y conveniencia. Buscaron el dinero y las cosas materiales. Hermano, si Dios sana a alguien de cáncer en su tercera etapa o en su fase terminal, no solo debería estar agradecido a Dios, sino también debería dar testimonio público de esa sanidad. Sin embargo, hay algunos que no lo hacen. Ni siquiera me lo dicen a mí, que he orado por ellos. Y luego de uno o dos años, cuando se cruzan conmigo en la iglesia, me lo dicen. Eso pasa a menudo. Me explican que hace dos años oré por sanidad y Dios lo sanó de la última etapa del cáncer. Me pregunto, ¿por qué no compartieron su testimonio inmediatamente? Se imaginan, luego de dos años, dan testimonio del milagro. Hay muchos que hacen esto. Algunos dan su testimonio, pero otros se van incluso de la iglesia sin compartir el milagro que Dios ha hecho. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público. La primera parte de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, dice, Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Tal como cite este pasaje, Dios es fiel. Recuerde esto siempre. Cuando su pueblo lo buscó, Dios se dejó hallar y los socorrió. Sí, hermano, la fidelidad de Dios es eterna. No cambia. Sin embargo, muchas veces ese mismo pueblo pecó y se alejó de Dios y dudaron de su fidelidad e incluso de su existencia. No obstante, los hijos de Dios que tienen verdadera fe jamás dudarán de Dios. Nunca pensarán que ya han hecho lo suficiente por retribuir la gracia que han recibido de Dios, que nada le deben y que pueden vivir la vida como quieren. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que, hasta su retorno, siempre estén más que agradecidos a Dios por su eterna fidelidad. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que la palabra que hoy he compartido se haga vida y fe en cada uno de tus hijos. Hoy he compartido lo perverso que es tener un corazón traicionero y cambiante y que los que tal hagan no son verdaderos hijos de Dios ni tampoco serán salvos. Padre, te pido que ayudes a cada uno de tus hijos a ser transformado por tu palabra y así se puedan despojar de todo corazón traicionero y cambiante y cultiven la clase de buen corazón que a ti te agrada. Gracias, Padre, una vez más por tu inmensa fidelidad y por tu amor y misericordia. He orado en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestino. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás a toda enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tuyidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Libéralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. ¡Fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. ¡Fuera! A toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para aclamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y vivir en santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Señor, protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Guarda y protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con toda confianza puedan testificar que Dios les ha respondido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede medir el nivel de su fe? Amén. 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 Amados hermanos, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, rebeleno doctor Jeroclí, logré alcanzar el nivel perfecto de fe para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora meditemos en la voluntad de Dios leyendo el pasaje bíblico de hoy. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dio mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lobos. Me dio otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Me dio otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta 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 las aguas. ¡Gracias!